hola qué tal amigo hoy voy a presentar cómo poner tu celular android en modo pc antes que nada yo te invito a te suscribir a mi canal así pues ves mis vídeos donde yo te explico cómo ganar dinero con diferentes tipos de aplicaciones como también así crecer tu canal y otros te invito también a que te quede hasta final si te interesa saber pues el vídeo o nada lo único que tienes que hacer es ir a los tres puntos que está al lado derecho aquí vas allá y entonces hay una parte claro está en español en francés pero hay una parte donde dice versión o de ese usted tiene que ir si quieren ver su canal de youtube que le dice youtube.com como ven ya está en android entonces van aquí y van a ver que se van a poner en modo pc es simple y fácil de hacerlo miren hacen así si ustedes quieren ir a su si quieren ir a donde dice youtube estudio y si no se va entonces va a acontecer esto que hacen van aquí van aquí donde donde dice aquí encima en google va a poner youtube estudio youtube estudio y van a hacer así y ya está no esta vez no es esto en un segundo por favor estudio entonces así va a aparecer esto youtube estudio ya aparece youtube estudio lo que es todo esto de lo que ustedes quieren controlar su canal y todo eso la estadística etcétera etcétera es fácil y simple de hacerlo solamente tienen que ir aquí lado derecho van donde tiene esta parte la versión pc lo ponen aquí y ya está si ustedes no quieren que sea versión ordenato entonces los tiran y ya está ok nada es esto lo único que tiene que saber y ya está bueno espero que le haya gustado que haya servido de ayuda y bueno miren mis otros vídeos donde yo le muestro cómo ganar de cómo ganar dinero con diferentes aplicaciones y así pues también así creceros tu canal de youtube espero que le guste este vídeo lo hice así un poco rápido porque no tiene mucha cosa que hablar es bastante fácil bueno hasta la próxima saluda y chao